Música Y que tal amigos, bienvenidos a nuestro espectador La verdad es que no me da mucho gusto poder grabar Minecraft y entre otras cosillas Así que haremos un pequeño video acerca de un amigo que está jugando a Yasuo Él nos afirma y confirma Y que pasamos al canal con Yasuo Pero hace unos 30 minutos estuvimos jugando Él le tocó a Yasuo Y lamentablemente no hizo ni un kill Parecía más bien con Yasuo suerte Esperemos que en este caso Pues podamos ver algunos kills simplemente En este caso de Víctor GNM y P Para saber que rango se le podría dar en clasificatoria Y más que... Está... está farmeando bastante bien Un buen mid y va Timo hacia allá Ok Recuerden que Timo, aunque es pequeño La verdad no hay que confundirse Esto es un adversario bastante, bastante pesado A la hora de lanzar sus dardos en el... Ok Lo aplica bien, pero... Esto debería no avisar ¿Cómo es eso de no avisar? Pues... ¡Trol! ¡Torrieketon! ¡Trol! ¡Ajá! Sí, fue bastante bien Pero creo que... Solamente... Sabe jugar en carril mid Como saben En carril mid Uno sube mucho más rápido De nivel De oro Y por... V掰掰 Alicerce de Sankemu No se ha utilizado May eyeshadow ... Cuando toma forza conseguir Sal Stefano Ahí está Timo Lanzando a cristales venenosos Se sube este Timo Puede matarlo Puede matar a Timo Adios Muy... muy poca vida 30 vida 31 Suspade Y casi Se asesinado Ok, acaba de comprar las espadas dobles Supongo que va a comprar la Static Porque es muy común En peleadores como Yasuo, Maestro Yi Entre otros, ¿no? Ok, esperemos también que el servidor de Espectador no caiga Porque normalmente una vez que empiezo a grabar en Espectador Casi no lo hago, como ustedes se podrán dar cuenta en el canal Pero en esta ocasión dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, estuvimos jugando en Aram Ahí está, muy bien jugado Está jugando bastante bien Timo está jugando muy mal Amigo que, híjole Si bien se pudieran jugar con Timo, ese sí es Es de respetarse la verdad, ¿eh? Dos, dos, atrás Timo está tirando desde cuatro guardos con el venenoso Y está muy bien, así es Bueno, también si... Creo que te tocó con el Sulta Cuidado, ahí va Timo Cuidado Ahí va Timo Hacek Su Orión Le tocó el Longo justamente ahí Si llega Timo con un dardazo, despídense Ahí va Timo Está acercando Ahí subió de nivel, ¿no? Me lo voy a explicar Y se lo va a matar No Lástima Aquí tenemos a Maestro G No sé qué tanto puede hacer Mal, mal, mal Mal para para Maestro G La verdad es que no la puedo aplicar Timo Si uno sabe jugar con Atrox Es obvio que no te vas a poner a perseguirlo caminando Miren, este tipo ya tiene que a esa... Un cortador de Huracan Lo que te da Huracan Oh, qué bonita espada, eh La verdad Lo que te da Huracan Es que te da esa bonita brillosa Que tiene el Timo al lado Y lo que hace es que a la hora de atacar a los... ¡Enferta el viento! ¡Sul! ¡Abre cada paratito! Buena aplicada, señoras La verdad, yo no sé utilizar a Yashu La primera vez que lo utilicé ¡Don! Soy prísimo para... ¡Hace asesinatos! Sin embargo... ¡Haceki! 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 ¡Hacek! ¡No, bien! ¡Es veremos ya! ¡Sul! ¡Hah! ¡Hah! ¡Sul! ¡Pikiriendo ahí! ¡Ok! ¡Oh! Aguas con los hongos de ti ¡No! ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Juah! ¡Hacek! ¡Huah! ¡Ok! ¡Está quedando... ¡Uah! ¡DON! ¡DON! ¡Misteth Miss Fortune! ¡Hah! ¡Ey! ¡Huah! 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 ¡Ahí va atrás! ¡A atrás! Se la va a aplicar un tardazo venenoso Baja demasiado poco timo con su lado venenoso La verdad, está jugando muy mal ese timo Ok ¡Aquí! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos nada mismo! ¡Torrie que ton! ¡Tiene... ...el nardo veneno su chima aquí! ¡Está haciendo empeñado! ¡Don! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Taseki! Ok Va a regresar muy bien Vamos ahora... ¡Ah! ¡Bueno! ¡Es que también está en base Gary! ¡Veigan también está ahí! ¡Ok! ¡Corki! ¡Es en serio! ¡Corki OP! ¡Muy bien! ¡Qué mal! ¡Timo ya le ganó la base a Yasuo... ...de primera torreta! ¡Perdón! ¡Qué mal! ¡Eso aquí va! ¡Muy muy! ¡Pero muy cañón! ¡Este ya subo eh! ¡Zwaaaaaah! Rekord se regresa Atrox Bueno, pues es herida Mucho gusto por comprar Que tienes que ser un usuario de RP De Atrox Sino que también Si le ha caído A la team No, 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 no Doble hongo Y fíjense que hasta eso no le está bajando mucho Se le va a acabar Dos minions Yo digo que se hubiese quedado A Y si le bajaron Nada más Y También es una buena opción Se dan cuenta Oh, shit Muy bien Ya nos deja Llegar a team Ahora sí que con la teletransportación Fue bastante Bastante padre Muy lindo Muy lindo Es todo un loquillo Vamos a grabar y Aguanta Asesinato doble del equipo azul Muy bien Muy bien Muy bien Una torreta del equipo azul Cuidado hayan cumplidado ¿Vieron lo que se lleva todo? No sé Si se dan cuenta La nueva modalidad en la base De que me pese de la vida Es rápida Pero sin embargo Puedes llegar a tu base Muy muy poca vida Y al momento De tirar Por ejemplo El ulti Que sería deluxe Podría matarlo En tu propia base Eso sí sería muy atrextrante Jaja Vale Está bien Venga Por el super minion Yo diría Cuidado con el loco Haz aquí Haz aquí Gatón And Gatón Muy bien Muy bien Jugado Muy bien No tengo tarjeta gráfica Y por otro lado también se me hace bastante lento, se me hace que sea algo así, pues rápido comenzarán. Ok, vamos a ver dónde está Corky, que tiene una maestra muy cerca. Me parece que está muy, muy lento ese maestro. Es que con monstrujín es más fácil matar a... de a dos. No te detengas. Se acabó. Perfecto. Murió con honor, pero asesinó a Stapis. Estuvo muy bien la verdad. Acuérdense que es muy bien. No hay que estar ahí. ¡Los titubearé! ¡Suscríbete! 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 Te va a asesinar Y es que recuerden que la bola De Ari lo que hace Es que la lanza de regreso Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este Este episodio En víboras Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Luego se lo mandaré a Víctor Porque es uno de mis amigos Y bueno Esperemos En la próxima Que tengo un poco más de tiempo Pues ahora si grabar en vivo Completamente El juego completo así A full Hasta que gane el OP Yo soy Buende117 Y nos vemos Bye bye